Ven, mi corazón te llama, ah, desesperadamente Ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Oh, la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererme Ven, que necesito verte Ven, mi vida te reclama Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito verte Ven, mi vida te reclama Ven, mi vida te reclama Sé que volverás mañana Oh, la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererme Ven, que necesito verte Ven, que necesito verte Ven, que necesito verte Gracias por ver el video